Hola, hola, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles del jazmín, pero antes quiero recordarles que se suscriban al canal y darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Bueno, comencemos. Existen nueve tipos de jazmines, jazmín común, jazmín falso, gardenia jazminoide o jazmín del cabo, jazmín estrellado, jazmín de los azores, jazmín real, jazmín chino o trepador, jazmín de madagascar y por último el jazmín amarillo, que este es el único de ese color. Las características principales de la mayoría de los jazmines es una hermosa flor blanca y un aroma inconfundible que se desprende de ellas y de sus hojas. El jazmín se deriva de la palabra persa para fragancia y es por eso que esta planta sea famosa por su aroma sensual y cautivador. En la India se le conoce como la reina de la noche por sus delicadas flores blancas que florecen al anochecer e invitan a una sensación de paz y tranquilidad. Las propiedades medicinales son astringente, afrodisiaca, relajante, sedante, analgésico suave, galactagoga. Esto quiere decir que ayuda a provocar la sustancia que estimula la producción de leche en las glándulas mamarias de las mujeres que dan pecho, antidepresiva, antiséptica, antiespasmódica, tónica uterina y estimulante del parto, así como control de colesterol y ayuda a tener una buena salud bucal. El té verde con infusión de jazmín puede ayudar a mejorar su estado de ánimo y también puede aliviar los síntomas de la cirrosis, enfermedad del hígado. El jazmín también puede traer relajación, aumenta el deseo sexual y se ha estudiado que para su uso en el tratamiento del cáncer. Es un sedante y antidepresivo que se puede tomar en infusiones y en aceite de masaje o en un difusor aromatizador. Las partes que se deben usar son las flores, sus propiedades mágicas. Es de elemento agua, de género femenino, de planeta luna, sus deidades son diana y vishnu y sus potencias son amor, dinero, sueños proféticos, fidelidad, amistad, curación, meditación, purificación, fertilidad, paz, creatividad y energía femenina. Si practicas la magia de la fertilidad, el jazmín amplificará tu hechizo, especialmente cuando estés trabajando para generar nuevas ideas creativas, proyectos, riquezas y por supuesto en el embarazo. Puedes preparar un poco de té de jazmín para beber y verter en tu baño o en ambas cosas y permita que ella lo lleve profundamente al espacio de su corazón, un lugar en el que a menudo tenemos demasiado miedo para sumergirnos demasiado profundo. Pero la energía del espacio del corazón puede ser una de las energías más poderosas del mundo. ¿Por qué? Se preguntarán. ¿Por qué es más poderoso que el amor? La energía del espacio del corazón es el puente entre la vida y la muerte. El uso del jazmín atraerá el amor verdadero hacia ti, aquellos de corazones puros, que te serán fieles y te amarán mucho. Debemos colocar jazmín en tu bolsillo. También es una excelente manera de levantar esas energías románticas y atraer unas conversaciones sinceras. En cualquiera de los casos, el jazmín atrae el amor espiritual, o sea, no sólo lo físico, sino también en aquello que va más allá. También se dice que cuando los seres de luz que nos rodean o cuando se nos presentan puede emanar o oler un aroma a jazmín, entre otras flores. Y esto se debe a que esta flor simboliza la pureza. Su sabiduría vegetal. El jazmín te ayudará a conectarte con el divino femenino. Ella te dará la confianza para pararte en tu propia feminidad, con toda la belleza, vulnerabilidad, intuición y sabiduría que ello conlleva. Plántala en tu jardín, junto a la puerta de tu casa, para traer buena compañía y abundancia a tu hogar. Si el jazmín te visita en tus sueños, una abundancia de amor está en camino hacia ti. Pues esto es todo. Espero que les haya sido útil. Hasta la próxima.